Mantente arriba Ese tiene que ser tu estilo Muy clavada, muy plantada Muy regalada Muy expuesta No vale reírse el prófimo, Guaracha Se está riendo Vamos, vamos, sigo Vamos la bolsa Vamos la bolsa ¿Joder uno mas? Ahora cuando termine Me dejá un poquito mas de izquierda en punta Si? Porque tenía que dejar de lograr demasiado Entonces es mucho confiar De esto digo que te pegue pero no fuerte Si no te toque para que veas que Tiene que reaccionar Me tiene la peada Un minuto Vamos la bolsa, vamos la bolsa Camino alrededor, eh 30 segundos Termino Bien, bien ¿Vale? 15, termino Vamos Vamos, se termina 10 segundos va 5 4 3 Vamos Tiempo Vamos